Ayer ha habido un resultado electoral que en lo local tuvo una victoria al PRO del ingeniero Mauricio Macri. Es un resultado local cuya lectura debe ser local y entonces nosotros la lectura que hacemos es que tenemos que redoblar el trabajo territorial en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos que seguir trabajando para llevar nuestras propuestas a los vecinos, que tenemos una propuesta política distinta a la de Mauricio Macri, y que los vecinos han elegido en esta circunstancia por esa fuerza y este es el sentido de una elección. Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando muy fuerte porque hemos quedado consolidados como la segunda fuerza territorial, esta consolidación nosotros pensamos que es una buena plataforma para seguir acercándonos a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires. El candidato fue Filmus, hizo un gran trabajo, se esforzó hasta el último momento para trabajar en la segunda vuelta y ahora vamos a seguir trabajando todos juntos como lo hicimos en todo este tiempo. Este es un momento para trabajar muy fuerte para el 14 de agosto y les agradezco a ustedes que nos den la oportunidad de recalcar que el 14 de agosto hay elecciones primarias, obligatorias, simultáneas de los partidos políticos que tienen que ver con un reclamo de la sociedad, la sociedad reclamaba que hubiera una reforma política que abriera los partidos políticos a la decisión de todos los ciudadanos. Bueno, la Presidenta tomó esto entre sus ejes de trabajo y hace dos años consagró una ley que sancionó el Congreso Argentino y que tiene que ver con internas obligatorias. Así que bueno, estamos en un momento de trabajar muy fuerte para el 14 de agosto. Gracias.